Oveja Negra, un cortometraje que se produjo con el apoyo del Ministerio de Cultura bajo la resolución 1849 del 2019 gracias a la beca de profundización en la producción de cortometrajes de ficción y documental. Ovejas Negras es una de esas experiencias que nos traslada o nos aterriza, por decirlo así, a la situación del país porque cuenta la historia de un grupo de personas que no es reconocido y son los resistentes, esas familias colombianas que están en el campo y que a pesar de cualquier circunstancia se quedan en su casa porque temen de salir a la ciudad, temen de buscar nuevos horizontes y se aferran a sus tierras, a sus animales, a su familia, a lo poco que tienen y no se atreven a salir. Esa es la historia de Héctor, Julio y Ana, una pequeña familia que ha sido de alguna manera tocada por el conflicto armado en Colombia. Cabe resaltar que esta beca solo fue otorgada a cuatro proyectos en Colombia y por suerte Valledupar es seleccionada para contar una historia en el que muestra lo que sufren campesinos atrapados en medio del conflicto armado, donde el simple hecho de llevar a pastar a sus animales es un riesgo con las minas antipersonas. Ovejas Negras es un grano de arena muy importante para empezar una cinematografía que narra ideas, historias, tradiciones orales, narrativa de leyendas, de cuentos y de todo ese imaginario que existe en el departamento del Cesar. Pues es la continuación de un proceso, un proceso que empezó en el 2015 con el INI básico, donde se hicieron dos cortometrajes y entonces ahí quedó como la semilla. Entonces como que esto es como que el abono, el agua, que permite como que esa semilla vaya germinando, vaya creciendo y lo que posibilita es que mucha gente se siga capacitando, que tengamos el personal, el recurso humano para seguir elaborando y avanzando y creando proyectos audiovisuales más ambiciosos. Los protagonistas de Oveja Negra, Josué Carmona y Jacely Casiani, son quienes le dan vida a Héctor y Ana, dos niños campesinos que tienen que sobrevivir en medio del conflicto armado y como padre de los pequeños, Deiler Arzuaga, quien interpreta a Julio. La producción está a cargo de Claudio Agudelo y Alba Tamayo, en la dirección Romel Amador, actual director de artes del Mane Germán. Asimismo en la dirección de arte, Linda Suárez y dirección de actores, Claudette Díaz. La región Caribe es muy rica en historias narrativas que han resultado en novelas y películas. Es por esta razón que se debe continuar apoyando este tipo de proyectos cinematográficos para que sea su propia gente quien las cuente.